¡Únete a la familia Kids Heart! ¡Kia! ¡Mira! ¡Calificación perfecta en inglés! ¡Estoy muy feliz! ¡Oh! ¡Eso es muy bueno, Tofu! ¡Pero eso fue solo tu primer paso! ¡Las pruebas finales están por venir! ¡Mejor que sigas estudiando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Kia! ¡Mi calificación fue perfecta en eso! ¿Crees que necesito estudiar más para los finales? ¿No crees que pueda lograrlo aún si no estudiara para ellos? Tofu, no está bien que estés tan orgulloso de lo que eres y lo que has logrado. Uno debe mantenerse humilde para no tener que sufrir después. ¿Sufrir? ¿Cómo? Ven, te contaré una historia. El roble y los juncos Un alto y fuerte roble estaba a la orilla del río, cerca de unas cañas. Era un enorme árbol con un gran tronco y cientos de grandes y fuertes ramas. El roble estaba tan orgulloso que solía alardear con frecuencias sobre su fuerza. Soy tan fuerte y poderoso, nada puede derribarme, nada puede destruirme. Al escuchar lo que el roble decía, las cañas no se resistieron y le dijeron, ¡Oh, poderoso roble! No estés tan orgulloso de tu fuerza. Nada en este mundo es inmortal. La modestia es la clave. ¡Ja, ja, 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 ja! Pequeñas y débiles cañas. ¿Qué saben ustedes sobre la fuerza y sobre ser el árbol más fuerte de la selva? Burlándose de las cañas, el roble se quedó allí orgulloso, cuando de pronto el viento comenzó a soplar. Las cañas se inclinaron sus cabezas, cuando el viento se hizo más fuerte. Viendo esto, el roble les dijo, Ustedes son muy pequeñas y débiles. El más leve viento las hace inclinar sus cabezas. ¿Cómo podrían sobrevivir a la tormenta más fuerte? ¡Ja, ja, 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 ja! Pronto, el viento se convirtió en un huracán, y el roble firme y orgulloso siguió riéndose de las cañas. ¡Oh, roble! Quizás seas grande y fuerte, pero no debes preocuparte por nosotras. Inclinaremos nuestras cabezas en este poderoso huracán y sobreviviremos. Si tú sigues allí parado firme, No podrás sobrevivir a estos vientos tan fuertes, y te partirás. No, nada puede derribarme. Soy el más fuerte y continuaré aquí parado, y nunca me inclinaré, sin importar lo que pase. El viento se volvió más furioso y pronto el huracán llegó a su punto más alto. Las pequeñas cañas mantuvieron sus cabezas abajo y se balancearon al ritmo del viento, evitando así ser desprendidas del suelo. Pero el roble que se quedó erguido y trató de pelear contra el huracán pronto se partió y cayó al río. ¡Ah! ¡No! ¡Esto no es posible! ¿Ves? ¡Te lo dijimos! Solo aprendiste una lección. Mejor ceder cuando es absurdo resistirse, que resistirse con terquedad y ser destruido. Y el árbol de rubles se perdió en el agua, llorando en su propio orgullo falso. ¡Kia! ¡Creo que sé qué es lo que quieres explicarme! No me dejaré engañar nunca por mi propio orgullo y continuaré estudiando mucho. ¡Bien, Tofu! ¡Ahora vamos a seguir estudiando! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡Bien, Ven, TV, van! ¡Veo, Siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Ey, Kía! ¡Ese mono que está ahí trató de imitarme! ¡Oh! ¿De verdad? ¡Kía! ¿Por qué te ríes? Espera, te diré por qué los monos hacen eso. El mono y el vendedor de gorras. Una vez, un vendedor de gorras estaba vendiendo en el mercado de la aldea. ¡Gorras, gorras, gorras! ¡Gorras en cinco rupias! ¡Gorras en diez rupias! ¡Gorras, gorras! Estaba atravesando un bosque. Tenía una cesta de gorras rojas sobre su cabeza. Se cansó por el calor del sol. Y pensó en descansar bajo un árbol por un rato. Puso su cesta en el suelo. ¡Ah! Estoy tan cansado. Tomaré una pequeña siesta. Había monos en ese árbol. Había monos en este árbol. Había monos en seis r Zeitragi. ¡Bajaron! 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 Y una por una, tomaron todas las gorras de la cesta del vendedor. Luego, subieron al árbol. Cuando el vendedor se despertó, se asombró al ver su cesta vacía. Buscó sus gorras por todos lados. Para su sorpresa, vio a los monos con las gorras puestas. Se dio cuenta de que los monos lo estaban imitando. Así, lanzó su gorra hacia el suelo y los monos hicieron lo mismo. El vendedor tomó todas las gorras y las puso de nuevo en la cesta. Y se fue muy feliz. Así, Tofu, debemos resolver con inteligencia esas situaciones. Porque la sabiduría ayuda en momentos difíciles. Entiendo. ¡Kia! ¡No puedo hacerlo! Trata, Tofu. ¡Tú puedes! ¡Kia! ¡Kia! ¡No puedo! Aunque es muy alto para mí y soy muy bajo. Escucha, Tofu. Tengo una historia para ti. ¿Te gustaría escucharla? ¡Claro! El zorro y las uvas Una vez, en un bosque, vivía un zorro peludo. Estaba divagando por el bosque en busca de comida. ¡Tengo mucha hambre! ¡Necesito comer algo! ¡No puedo! El zorro estaba pasando por un viñedo, pero no sabía que era uno. ¡Tengo tanta hambre que no puedo ver que es esa cosa tan redonda! Siguió caminando, pero se detuvo cuando notó el olor de las deliciosas uvas. ¡Guau! ¡Hay muchas uvas en este viñedo! ¡Se me hace agua en la boca! El zorro miró la vid y se babeaba. El zorro saltó hacia las uvas. Pero las uvas estaban muy altas para él. Trató y trató, pero su esfuerzo fue en vano. Trató de nuevo, y esta vez estuvo a punto de tocarlas. Pero falló otra vez. ¡Oh! ¡Estoy tan cansado! ¡Estas uvas están muy altas! ¡No podré alcanzarlas! Se sentó allí y pensó por un largo rato cómo podría agarrar esas uvas. De pronto se levantó y se dijo a sí mismo. ¡Esas uvas probablemente están amargas! ¡De hecho, no me gustan las uvas! ¿Por qué me esfuerzo tanto? El zorro no pudo alcanzar las uvas, así que inventó excusas para no tomarlas. Pero su estómago siguió gruñendo de hambre y tuvo que irse sin comer nada. Así, Tofu, el zorro se fue con las manos vacías, porque lo que hizo fue poner excusas. Siempre recuerda, no alcanzarás tus metas si te rindes inventando excusas. Así que vamos e intenta de nuevo. ¿Qué pasó, Tofu? ¿Por qué estás tan triste? Kia, estoy triste porque perdí mi bicicleta la semana pasada. Mis amigos disfrutan sus paseos en bicicleta, pero yo no puedo. Deseo que pierdan sus bicicletas también. ¿Tofu? No sabía que eras tan malo. Suenas muy egoísta. Debes dejar eso ahora mismo. Kia, Kia, lo siento, pero estaba muy triste. No tengo una, pero mis amigos sí. Me siento excluido. Está bien, Tofu, puedo entender que estés triste, pero desear del mal a los demás no está bien. Debemos siempre querer lo mejor para otros. Ven, te contaré una historia sobre un zorro, que se convirtió en el hazmerreír entre sus amigos solo porque era muy egoísta. Un día, un zorro estaba caminando en el bosque. De pronto, escuchó un gran chasquido y su reacción inmediata fue saltar. Pero algo terrible le había pasado al pobrecito. Vio que su cola estaba atascada en una trampa, y esto le produjo un muy fuerte dolor. ¡Oh! ¡Ah! ¡Esto duele mucho! ¡Oh! ¡Mi cola está atascada en una trampa! ¿Qué haré ahora? Después de luchar por un rato con su cola y la trampa, hizo un último intento, y al hacerlo, se escuchó otro fuerte sonido. Las lágrimas salían de sus ojos. El zorro se lamentó. ¡Oh! ¡Mi cola! ¡Mi cola! ¡Perdí mi hermosa cola peluda! ¡Qué voy a hacer ahora! ¡Me convertiré en el hazmerreír de la manada ahora! ¡Esto es tan vergonzoso! Y caminó hacia lo más profundo del bosque, cabizbajo, lamentándose. Cuando de pronto, una idea llegó a su mente. Decidió llamar a todos sus amigos a una reunión. Amigos, los he reunido hoy aquí por una razón. Mientras caminaba por el bosque, estuve pensando. Tenemos ojos, nariz, orejas, dientes, patas, todo por una razón. Pero, ¿por qué necesitamos una cola? Es algo inútil y siempre nos molesta por una razón o por otra. Se interpone cuando nos sentamos o cuando la dejamos afuera. ¡Alguien puede tropezarse! Así que, luego de pensarlo bien, corté mi cola. Y quiero que hagan lo mismo. Se siente genial no tener esa cosa inútil. La manada de zorros miró al zorro con asombro por lo que estaba diciendo. Era verdad, pero nadie había pensado realmente en no tener cola. Seguramente, era muy doloroso hacer eso. Mientras tanto, un joven y ágil zorro saltó a un lugar alto y se dirigió a la manada. ¿Estás diciendo eso porque tú ya no tienes una hermosa y peluda cola? Aquí solo estás hablando sobre tu interés propio. Para no sentirte avergonzado y sentirte excluido de la manada. Y el resto de la manada se alejó de él, riéndose y comentando lo egoísta y malo que era el zorro. Para no sentirse avergonzado, él quería que todos se cortaran sus colas. ¡Kia! ¡Ahora lo entiendo! No debo ser egoísta, ni desear el mal a los demás. ¡Ja! Ven, te compraré un helado, Tofu. ¡Kia! 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 Lento y constante, gana la carrera. Lento y constante, gana la carrera. ¿Qué pasó, Tofu? ¿Qué es eso en lo que estás pensando? Sí, kia. No soy capaz de entender cómo una persona puede ganar una carrera siendo lento y firme. Hay una historia muy famosa detrás de eso. ¿Debería hablarte sobre eso primero? ¡Seguro! La liebre y la tortuga Hace tiempo en un bosque, se estaba llevando a cabo una pequeña reunión de animales. ¿Sabes qué? Yo puedo ganarle a todos en este bosque. Nadie puede derrotarme en una carrera. Sí, yo lo he visto correr. Apuesto que puede ganarle a todos en el bosque. De pronto, desde la multitud, escucharon a alguien riendo. ¿Por qué te estás riendo? ¿Crees que puedes derrotarme en una carrera? Podría no estar de acuerdo, señor liebre. Pero no puedo negar que no tengo miedo de competir con usted. ¿De verdad? Hagamos entonces una carrera y veamos quién la gana. Así que un día soleado, los animales se reunieron para la carrera. Todos estaban seguros de que la liebre iba a ser la ganadora. ¡Que gane el mejor! ¡El mejor soy yo! Dijo la liebre orgullosa. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, viejucho! ¡Te derrotaré en un segundo! La liebre corrió tan rápido que las cosas en el camino daban vuelta. Por su parte, la tortuga estaba corriendo también, pero tan lento, que incluso los caracoles lo adelantaban fácilmente. ¡Ja, ja, 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 ja! De pronto, la liebre se detuvo y miró atrás. ¡Oh, por Dios! A esa tortuga le tomará años llegar hasta este punto Así que voy a detenerme aquí y descansar un poco Cuando llegue aquí ya habré descansado un buen rato Y lo volveré a adelantar en un segundo Mientras tanto, la tortuga lenta y firmemente Alcanzó el punto donde la liebre estaba durmiendo Muy silenciosamente adelantó a la liebre Y la liebre no se percató de ese hecho De pronto, la liebre se despertó Por el bullicio de la multitud aplaudiendo a la tortuga ¡Vamos, tortuga, vamos! ¡Vamos, tortuga! ¡Oh, por Dios! ¿Cómo es posible? Me quedé dormido por tanto tiempo Que la tortuga ya va a terminar la carrera Corrió y corrió y corrió Pero para su desgracia La tortuga logró terminar la carrera Antes de que la liebre pudiera En la historia La liebre era muy arrogante Estaba muy confiada En que sin duda Derrotaría a la tortuga en la carrera Porque la liebre era mucho, mucho más rápida Que aquel pobre animalito Pero... Pero la liebre subestimó a la tortuga Y sucumbió a su propia y falsa confianza Sí Y por eso Una persona que piensa con calma Y no está muy confiada de sí misma Gana la carrera en cada aspecto de la vida La gente orgullosa No sobrevive mucho tiempo Para tus rimas Y cuentos favoritos Y más Únete a la familia KidsHot Suscríbete aquí Adiós un saludo